Como aberrantes y una anormalización de la violencia, calificó el diputado Miguel Mellado, la declaración del actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien asegura que ser integrante de la denominada primera línea no es un delito, pero sí lo es robar, saquear o destruir. Declaración que preocupa al parlamentario Paul Araucanía, quien además pide a la máxima autoridad del Poder Judicial que entregue disculpas a la ciudadanía. Me parece aberrante esa declaración, lo llamo a pedir disculpas, porque la verdad es que no sé en qué país vive el ministro, en qué país vive, si lo que está pasando en Chile es que lamentablemente él y otras autoridades están normalizando la violencia, estamos siendo nosotros comentaristas de la violencia, ¿qué pasa? Los chilenos están vacunados y diciendo, no, ¿sabes qué? ¿Qué vendrá mañana? ¿A quién quemarán? ¿Qué bus quemarán? Y es que para el diputado Mellado, declaraciones de esta índole vienen a normalizar la violencia a nivel país. Que no es normal lo que está sucediendo en Chile con la violencia, no es normal. Y que un ministro de la Corte Suprema se pegue este numerito en que diga que no son delincuentes, yo creo que está fallando él como presidente de la Corte Suprema. Violencia normalizada que a ojos del parlamentario invisibiliza los atentados que acontecen en la Araucanía, como la reciente muerte del conductor y dueño de un camión que fue incendiado por desconocidos en Victoria y que después de 25 días de agonía producto de las quemaduras, falleció el pasado miércoles en la exposta central. Nosotros lo vivimos 20 años, la normalización de la violencia, 20 años en que quemar un camión ya no es nada. Y no, no, por favor despertemos, no es que no es nada. El otro día murió, agonizó 20 días un camionero, 20 días por un atentado terrorista. Eso tiene que doler el alma de toda la gente de la Araucanía y del país. Pero veo que lo van a enterrar y va a pasar al olvido, no puede ser. Una solicitud para que exista un fiscal exclusivo para la investigación del primer camionero muerto en un ataque incendiario, un hecho lamentable que pide no se invisibilice ante lo que denomina una normalización de la violencia.